Queríamos tomar agua de lluvia Como cuando pendejos sin miedo al malestar Queríamos pisar baldosas flojas Para empapar de frente al primer gil calento Y también patear por la orilla del mar Hundiendo los pies en la espuma fría O cruzar el río sin saber nadar Por puro placer sin ninguna red Queríamos pegarnos un buen paño Para lavar las culpas de tanta rigidez ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué traemos el agua? ¿Por qué soñamos y la tomamos? Pero vivimos secos ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué somos como el agua? ¿Por qué soñamos? ¿No calentamos? Y al fin nos hacemos humo Y al fin nos hacemos humo No soy la cota que rebalsó tu paso Te aviso que para mí es el vicio De este payaso sin risas Que de lágrimas se ahoga Tiré la soga El barba no dio bola Hijo, 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 no te inundes Sos el último en la cola Dejamos pasar el tiempo que nos condena Qué pena Y la mierda que nos rodea Aún queda Zapatos rotos Cordones flojos De un sueño De nuestro mundo somos dueños Queríamos Saltar sobre los charcos Con zapatillas blancas Para que se enoje mamá Queríamos 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 Que se inundara todo Y las bocas de tormenta No alcancen A desagotar Y también patear Por la orilla del mar Hundiendo los pies En la espuma fría O cruzar el río Sin saber nadar Por puro placer Sin ninguna red Porque vivimos Porque vivimos Porque nacimos Porque salimos del agua Porque soñamos Y ya tomamos Pero vivimos secos Porque vivimos Porque nacimos Porque tomamos como el agua Porque soñamos Nos calentamos Y al fin Nos hacemos Y al fin Nos hacemos Que no hay nada Que nadie esperó Sin ver Ni de verdad No hay nada Ahogados en un vaso Sin algo Para ver No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Gracias por ver el video